¿Sabes qué es el IRPF? Sí, correcto. ¿Qué es el IRPF? O sea, ahora me has pillado ahí un poquillo. Hoy hemos venido a Andorra para averiguar qué tanto saben sobre dinero los andorranos. Vamos allá. ¿Eres de Andorra o...? Soy andorrano. ¿Crees que el dinero da la felicidad? Hombre, no da la felicidad, pero da una sensación tan parecida. ¿Sabes lo que es el IRPF? Sí. ¿Qué es el IRPF? El impuesto sobre las personas físicas. Perfecto. ¿Alguna vez has estado empleado y has pedido un aumento de salario? Sí. ¿Cómo ha ido? Bueno. Ha sido costoso conseguirlo. Pero ha quedado bien. Sí, sí. ¿Sabes lo que es el Euribor? Sí. Bueno, más o menos. ¿Cómo lo definirías? Esta es un jodido. Sí, sí, sí. Me quieres pillar, ¿eh? ¿Inviertes tu dinero? No. Ahora mismo no. Tengo algo invertido, alguna criptomoneda y tal, pero bueno, quiero invertir más. Muy bien. Lo que quiero hacer ahora es invertir, no tener dinero en cuentas de ahorro. Perfecto. ¿Se puede saber más o menos en qué criptomonedas? Bueno, tengo Ethereum ya hace mucho tiempo. ¿Ya hace mucho tiempo? Sí. Lo compré bien. Tenemos un magnate y no lo sabes. No, no. Tampoco un magnate, pero bueno, lo compré bien hace unos años y ahí está. Ahí lo dejo. ¿Eres de Andorra o te has mudado aquí? No, soy de Argentina y estoy de pasada. Ah, perfecto. ¿Por qué crees que viene tanta gente a Andorra? Y porque hay mucho para consumir. ¿Cuánto crees que tiene que cobrar una persona para vivir tranquila? Lo que pasa es que soy de Argentina, pero creo que en Europa por lo menos con 2.000 euros podría vivir cómodamente. Perfecto, muy bien. ¿Alguna vez en Argentina has pedido algún aumento de salario? No, para nada. ¿Cómo? No, nunca porque trabajo de forma independiente. ¿Sabes lo que es el Euribor? No. Es la tasa de interés en la que los bancos europeos se prestan dinero entre ellos. ¿Y las tasas de interés en que se prestan dinero a los bancos son las mismas en que les prestan dinero a las personas físicas? No. Ahí está el negocio. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo definirías lo que es la inflación? No poder acceder a la alimentación básica. En Argentina es eso. Por ejemplo, uno va al supermercado un lunes y al día miércoles los alimentos han aumentado un 20%. ¿Y qué pasa? Como el sueldo no aumenta, perdés capacidad adquisitiva. Después estoy en contra de que los estados emitan mucha cantidad de dinero porque eso creo que indefectiblemente provoca inflación. ¿Y qué es el patrimonio de una persona? A ver, si relativizamos el concepto de patrimonio, podríamos decir que tenemos patrimonios emocionales también, ¿no? No, financieros. Pero patrimonio financiero yo creo que es todo capital que tiene una persona. Positivo, ¿no? ¿Eres de Andorra o te has mudado? Estoy andorrana. ¿Crees que el dinero da la felicidad? No. No. Ayuda, ayuda, pero no da la felicidad. Perfecto. ¿Estás empleada o tienes un negocio o ambas cosas? Soy autónoma. Muy bien, valiente. Sí, sí. ¿Sabes qué es el Euribor? El Euribor, sí, es lo de la bolsa. ¿Tienes tu dinero en una cuenta de ahorro? No. ¿Y algún plan de pensiones o algo a futuro? Todo en el banco. No tendría que tener, ¿eh? Porque no vamos a tener pensión. ¿Sabes definir qué es el interés compuesto? No. Para eso está V. Para eso está V. Mira, muy bien. ¿Inviertes tu dinero? Sí. ¿En qué? El banco nos lo invierte. Son fondos de inversión. Son fondos de inversión. Perfecto. ¿Sois andorranos o os habéis mudado por aquí? Somos andorranos. Somos andorranos. Sí, italiano. Italiano. ¿Por qué viene tanta gente a Andorra? Las condiciones económicas, la tranquilidad de vivir, en general todo esto. ¿Sabéis lo que es el IRPF? El impuesto de renta a la persona física. Muy bien. Por favor. ¿Qué es el patrimonio? Lo que tiene físicamente. Es decir, la casa, el coche y tal. Muy bien. Tus bienes, perfecto. ¿Sabéis qué es...? Esta es complicada, ¿eh? ¿El Euribor? ¿El Euribor? No. No. Esto cuando os compráis una casa y tengáis que coger una hipoteca, ahí os vais a empezar a entender lo que es el Euribor. Pero bueno, hasta entonces no os preocupéis, es una mierda. ¿Invertís o tenéis algún plan de pensiones a futuro o todavía sois demasiado jóvenes? Yo en mi casa no de momento. Yo por ahora no. Por ahora tampoco. Tampoco. Bueno, yo me gustaría acheter una maison en Falon para la revendre. ¿Invertís vuestro dinero? Yo un poco, sí. ¿En qué? Seleccionables en cartas Pokémon. En cartas Pokémon. Muy bien. ¿Y cómo va esa inversión de momento? Por ahora bastante bien. ¿De qué revalorizaciones, por ejemplo, podemos estar hablando? Multiplicar por cinco o seis, por ahí. ¿Qué importes puede tener una carta? No sé, la más valiosa que puedas llegar a tener. Ahora mismo como 500 por ahí. Muy bien, pues felicidades. Hay que tener en cuenta que Andorra es un país de 80.000 habitantes, donde el 25% es gente que ha nacido y que es andorrana y que el 75% restante viene pues de otros países y ha emigrado. ¿Eres de Andorra o os habéis mudado aquí? Me he mudado. Soy de México. ¿De México? Muy bien. ¿Alguna vez en tu vida de empleado has pedido un aumento de salario? Sí. Y la mayoría de las veces te lo niegan. ¿Sabes lo que es el IRPF? Sí. Impuesto... Hoy vi. No. Impuesto ahí me quedo ya. ¿A la renta? A la renta compuesta. Sobre los no... Perdón, sobre los no residentes. Sobre las personas físicas. ¿Sabes lo que es un pasivo? Sí, bueno, un pasivo podría ser a lo mejor un automóvil. En realidad si no lo utilizas para, por ejemplo, que lo pongas en alquiler o cosas así, es un pasivo porque no te está generando dinero. Perfecto. ¿Tienes dinero en una cuenta de ahorro? Sí. ¿Sabes el tipo de interés? No. No, porque el banco te da ahí las trabas, ¿sabes? ¿Sabes lo que es el Euribor? Eh, no. ¿Inviertes tu dinero? Eh, sí. Bien o mal, sí. ¿En criptomonedas lo estás invirtiendo? Sí, alguna parte, pero como va todo, pues ha bajado. Y yo digo que a lo mejor se está como malinterpretando mucho de las criptomonedas. O sea, la gente no la está utilizando para lo que debería de ser y solo están tratando de sacar oportunidad de eso, ¿sabes? ¿Alguna inversión más aparte de las criptos? Eh, uff, pues no. Equipos de minería. Maravilloso, fantástico. ¿Eres de Andorra o te has mudado? Soy andorrano. ¿Crees que el dinero da la felicidad? No da la felicidad, pero sí ayuda. Si no tienes dinero, no eres feliz y con dinero tampoco serás feliz. ¿Cuánto dinero crees que hay que cobrar para llegar a ser feliz o estar tranquilo aquí en Andorra? A partir de unos 2.500 para arriba. ¿Sabes qué es el IRPF? Sí, correcto. ¿Qué es el IRPF? O sea, ahora me has pillado ahí un poquillo. ¿Sabrías definir qué es el interés compuesto? No. ¿Para qué nos vamos a engañar? No, no, no. ¿Algún plan de pensiones o algo a futuro? ¿Plan de pensiones ahora mismo no? Ya me lo llevan todo y yo no. Pero ahora mismo no tengo ningún plan de... Perfecto, perfecto. ¿Inviertes tu dinero? Una parte sí y una parte no. ¿Podemos saber en esa parte que sí en qué lo inviertes? Tengo en criptomonedas alguna cosita y por lo demás en alguna empresa de amigos que también para poder ayudar un poquito pues también invierto alguna cosita. Perfecto. ¿Y qué opinas de esa inversión en las criptomonedas? Dependiendo de en qué punto la cojas. Por lo general y haciendo un resumen, bien. Bien. ¿Eres Andorra, no? ¿Eres de aquí de Andorra o te has mudado? Sí, soy de aquí. De aquí, de toda la vida. ¿Por qué viene tanta gente a Andorra? Yo creo que por el tema de impuestos. El suelo es tributar en España. 5, 4... ¿Sabes lo que es el IRPF? Sí, es el impuesto sobre la renda de las personas físicas. ¿Sabes lo que es el patrimonio? Sí, es el dinero general que tiene una persona, un estado. ¿Qué es un pasivo? Un pasivo, pues esto, un gasto. ¿Sabes lo que es el Euribor? Sí, creo que es como una taxa del banco o algo así. Es el tipo de interés al que los bancos europeos se prestan dinero entre ellos. Pero casi, muy bien, muy bien. Lo estás bordando comparado con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es la inflación? La inflación es lo típico que se dice. ¿Inviertes tu dinero? No, pero he hecho algún estudio en borsa para poder, en un futuro, ya poder invertir. Me lo estoy mirando esto. Fenomenal, fenomenal. ¿Eres de Andorra o te has mudado por aquí o estás de vacaciones? No, estoy trabajando acá. ¿Crees que el dinero da la felicidad? No, es que parte, pero no. ¿Alguna vez en tu carrera profesional, estando empleado, has pedido una subida de salario? Sí, sí. ¿Y qué tal ha ido? Sí, bastante bien. ¿Sí? Sí. ¿Sabes lo que es un activo y un pasivo? Sí, eso sí. ¿Qué es un activo, por ejemplo? Pone un ejemplo. Y el activo es algo que te deja plata y el pasivo es lo que te quita. Lo que te quita. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay inflación? No, sí, aumentan los precios. El salario siempre sigue siendo el mismo, por lo menos en Argentina. Nunca vas a llegar a completar los proyectos que tenés. ¿En qué inviertes tu dinero? Yo lo invierto en este momento, lo estoy invirtiendo en viajes. En viajes, para ti. Para mí, exactamente. El mejor activo de todos, tú mismo. Por lo menos el mejor activo, por ahora. ¿Y tienes planteado invertir en alguna cosa en un futuro? Sí, estoy planeando en este momento en un local. ¿En un local? En un local. ¿Para tu propio negocio o para...? En mi propio negocio. Por lo menos tener algo propio mío y no ser empleado. Perfecto. Todavía hay mucho trabajo por hacer en lo que es educación financiera, pero seguiremos esforzándonos. Por favor, dejadnos en los comentarios dónde os gustaría que hiciéramos este mismo ejercicio y trataremos de ir para allá. Muchas gracias.